¿Qué tal? Bien. Hola, hola, qué guapa. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, quiero agradecer que me hayan invitado a participar en este acto. Bueno, quiero aclarar lo de que me han invitado para que no piensen que si la UNED cede el local, la condición es que tengan que aguantar el rollo del director. Me han invitado y además lo agradezco mucho. Es un acto que me parece interesante. Está además dentro de los actos que organiza la UNED. La presentación de un libro es un acto que se repite con frecuencia en esta sala. Y este es un libro que lo he leído entero. No he tenido más remedio además que enterarme porque el autor pregunta al final de cada capítulo para asegurarse de que hemos leído absolutamente todo. Bueno, es una ópera prima. Seguro que seguirán más y que será un autor de éxito. Es además como una muestra de que con esfuerzo se consigue casi todo y de que, bueno, tener una pequeña discapacidad no es óbice para hacer nada. Yo, por ejemplo, tengo una artrosis en el tobillo y con ayuda de esa barandilla he subido hasta aquí. Bueno, no tiene nada que ver. Bueno, pues gracias por estar aquí a Nieves, a la presidenta de la asociación, gracias por la invitación, a Mariluz, a Pablo, a Carlos y a Daniel. Y bueno, a Daniel y a los demás porque me han dicho que también tenéis un taller de poesía, o sea que hay más gente trabajando en literatura que seguramente llegará muy lejos también. Pues os deseo el mayor de los éxitos, que esta sea la primera de una serie de obras que conviertan a Daniel en un autor de éxito. Gracias por todo. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por contar con la presentación y compartir esta mesa. La verdad es que el sitio es encantador y yo sé que siempre que hemos tenido necesidad y lo hemos pedido siempre hemos podido disfrutar de los locales de aquí, de la UNED. Y bueno, es una gran satisfacción por eso presentar el libro en el centro de la UNED de Barbastro y el libro que se titula Los héroes de la justicia, escrito por Daniel Murbegué, joven de la asociación dauguesca. Daniel escribe su primer libro de relatos sobre las aventuras de cuatro amigos que se convierten en héroes y que tratan de resolver situaciones difíciles del mundo. En sus páginas hace gala de gran fantasía, que se traslada a la originalidad y variación de los nombres que aparecen en su relato, como Salvador, Metálico, Inferno, Sonic, que son los cuatro héroes de la justicia. Pero también se mezclan los dioses que acompañan a nuestros héroes, como Anzo Hasaki, que también se llama Scorpio, Yoni Kage, los Radien, Kotal Kahn y bueno, también salen otros personajes como Leonardo, que le llaman Leo, Arnold, Sonia, Vlade, el general Jackson Brice, de apodo Jack, y también un grupo de los malos, que no podía faltar, que bueno, les han puesto unos nombres muy elegidos, ¿no? Sí. Como Kuai Lian, Shino, Kuanchi, bueno, como podemos ver, una amplia variedad y una riqueza de personajes. Pero hace unas pocas semanas estábamos presentando en la Biblioteca Durán Budiol de Huesca un libro de Daniel Marín, Cosas que me han pasado y algunos cuentos. Y hoy incorporamos un nuevo libro a la lista de los libros escritos por los jóvenes de la Asociación Dau, que además del libro mencionado, tenemos de los cuentos a la ciudad por varios autores, que fue en el 2011, Mi experiencia en los pisos de vida independiente en el 2012 por José Borrell, Cosas de mi vida también por José Borrell en el 2014, Poesías de amor y amistad de varios autores en el 2016, y luego estamos con una colección de vida independiente. Entre los capítulos que se han sacado son Alimentación y Planificación del menú, ¿Qué debemos aprender? ¿Qué se hizo en el 2015? ¿Vamos de compras en el 2016? ¿Y el manejo del dinero en el 2017? Hay que destacar que esta circunstancia da protagonismo a nuestros jóvenes, pero también permite descubrir la enorme creatividad que tienen. Actualmente hay dos o tres libros que se están escribiendo y que pronto serán nuevas realidades. Como ya dije en la presentación anterior, que para desarrollar tanto sus competencias lingüísticas como su creatividad, así como para que desarrollen el protagonismo que merecen, es necesario confiar en sus posibilidades y ofrecerles oportunidades y apoyos adecuados a sus necesidades y características más personales. Y esto es lo que tratamos de hacer en la asociación, sobre todo a través del proyecto Campus Oportunidades para la Inclusión, que se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, a través del Club de Escritores y a través del taller de comunicación y creatividad que se desarrolla en Barbastro todos los viernes. Somos, en este ámbito de producción literaria y en algún otro también, un referente a nivel nacional, no sólo por lo que escriben nuestros jóvenes, sino que todo lo que van construyendo lleva unido un proyecto pedagógico de muchísimo trabajo, para que otras personas puedan desarrollar sus competencias lingüísticas y de creatividad con los textos que escriben nuestros jóvenes. Estos proyectos pedagógicos se componen de un texto de orientación didáctica, un cuaderno de trabajo grupal y un cuaderno de trabajo personal. En este camino de la producción literaria tenemos muchas expectativas y la presentación del nuevo libro de Daniel constituye una ocasión para sentirnos orgullosos de nuestros jóvenes creativos y trabajadores. Muchas gracias, Daniel, por tu libro y por tu fantasía. Gracias, Daniel. Enhorabuena. Somos Pablo y Carlos y vamos a leer las opiniones de los amigos de Huesca, del Club de Escritores, sobre Daniel como escritor y como persona. Esther, eres un buen amigo. Siempre te quiero. Estoy contenta por tu libro. Señora tontijo, y estaré a tu lado. Siempre tienes unos ojos muy lindos. Eva, eres una persona muy amable y aprendes muy bien todas las cosas. Eres un muy trabajador, haciendo la escritura y los cuentos. Eres el mejor de todos. Te quiero mucho. Gracias por tu libro y por tu ayuda. Nacho, a Daniel le gusta mucho la música. Es muy trabajo. Estoy muy contento porque estoy en el UGT. Es un buen profesor con una ayuda a los amigos. Es buena gente. Ana, eres un buen compañero, muy buen escritor de libro. Eres un trabajador muy bueno. Eres un amigo especial que trabaja mucho. Eres un muy guapo. Un amigo de mi corazón. Un artista oficial que trabaja mucho en el UGT. Un artista oficial que trabaja mucho en el UGT. Gracias. Gonzalo, Gonzalo Olivaño. Escribiste muy bien los cuentos y las poesías. Y ahora estás con los amigos en UGT. Laura, eres un chico muy majo, muy bueno, escribiendo historias. Eres muy bueno cuando estamos en equipo y cuando nos juntamos en los campos de trabajo. De un fin. Eres un chico alejado, trabajando en equipo. Juan Marien, eres el mejor. Eres un hermano hermano, eres algo. Estás de para mí. Más amigos que se va haciendo más libros. Leticia, eres un majo y buen compañero. Estoy a gusto contigo. Dame usted. Juan Marien, lo conozco bien. Le gusta mucho la música. Es muy amigo mío. Y buenísima persona. Me gusta estar con los amigos. Y me encanta partir las cosas con los demás. Y por también me gusta. Gracias. Gracias. Daniel Marien, hola, Dani, compañero, Jopo. Mi canal, sincero, escritor. Tan brillante en magisterio. Te doy unos besos. Nos ayudas a todos. Enhorabuena por el libro. Me gusta mucho tu participación. María Esteban, eres un majo, simpático, divertido. Y has escrito un libro. Y es un genio. Y muy listo para ti. Es importante lo que sientes sobre el libro. Yo te quiero como amiga. Te conozco hace mucho tiempo. Y me caes muy bien. Y te has expresado muy bien en el libro. Gracias. Daniel, para mí, Daniel Marien es una persona que tiene un gran corazón. Es un buen amigo, es un gran amigo. Tiene mucho talento para escribir, escribirlo y describirlo sincero. Y también se examen sencillo y siempre está ayudando, apoyando a todos, dar buen consejo. Elena, también es un buen amigo de los pisos de bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por estar aquí, que pasen buenos días y se den un buen día. Vea, 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 estaré aturado. Contra mi alma. Estás en mi corazón. Y soñaré contigo. Un caer del cielo, una nube blanca. Besos para mi amor guapo. Jorge, Ana y Elías. Hace unas pocas semanas, se presentaba el de Oroel, Daniel Marien. Y decíamos de él que era, que es un buen artesano y honesto, diverso trabajador. Mi talento, Daniel Marien, y es otro, un carrero artesano, trabajador, constante, positivo, artesano, en los vivos del taller de artesanía. Artesano, el piso de la autonomía. Artesano de la fantasía y la carretería. También, como él, artesano de la amistad. Y él, y de infinita, un artesano de la vida que nos va enseñando cada día. Daniel Marien es una buena persona y un gran escritor y que sabe mucho. Te conozco, te conozco, desde que fui a avance de cena y macho. Y estoy muy contenta de estar con nosotros. Cenando y bailando. Venimos con las poesías, compartiendo las cosas y las tareas cenando todo junto. Antonio. Daniel es un chico muy canilloso. Te queremos todo en todo. Daniel Gui. Y queremos que estéis muy contentos. Gracias con la ayuda por lo que estáis haciendo. Y por nosotros, eres nuestro amigo. María Escartín. Eres majo. Eres oculto. Eres guapo. Eres buena persona. Y me ha costado mucho. Tú, Lula. Te echamos mucho de menos. En él, eres premio. Muchos recuerdos y besos. De Eva Félix. Raquel. Concha. Marja. Recuerda que soy tu mejor amiga. Todas queremos ser tus mejores amigas. Para siempre. Muchos besos. Daniel. Y que sigas muy trabajador. Lidia. Ha sido mi bonita experiencia. Me gusta mucho que hayas preparado tu primer libro. Que seas un buen trabajador. Y escritor. Te doy las gracias. Te veo tan amable. Se ejercito felicidad. Mucho ánimo con tu presentación. Que tengas mucha suerte. Eres un buen amigo. Y me ha costado mucho tu primer libro. Que te queremos. Y deseamos como propia paz hacia tus ojos por todos y risas. Y básicamente, vuelve más colaborador. Ha sido infinita. Forma que escarece. Que sea la luz. Con la credibilidad a tu biografía. Y me quiero ser carmán de tu amigo. Y yo conozco al desarte. Gracias. 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 se ha hecho un libro que no solo trata con héroes, con sus poderes, para liberar. También trata de muchos, muchas fantasmas, que nosotros nunca han conocido. Cuando escribía, encontraba atento, un ente, que cada vez hay personas que dicen cómo se puede abrir la mente. Pues yo solo lo explico. Cada vez que se ha hecho el regador, es como si fuera que el mundo que nosotros vivimos, esté en mis manos. Música ¿Qué es lo más bonito? 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 Los héroes de la justicia trata de cuatro chicos que se conocían muy bien desde la primaria y la ESO. Se llaman Salvador, Metálico, Sonic e Inferno. Los cuatro amigos tenían trabajo, Inferno en una cafetería, Sonic era vigilante de un museo, Metálico tenía dos trabajos, fontanero y auxiliar de mecánica. Y Salvador era el dueño de Portaventura. Sí, he metido a Portaventura en el libro por nombrar el parque más famoso de toda Europa. La historia trata de cuatro chicos que de repente fueron impactados por un meteorito que no se sabía de dónde salía. Y de repente al día siguiente ocurrieron cosas que nadie se esperaba que pasaran. Los héroes se despidieron de sus trabajos porque su actitud ya no era la correcta en sus respectivos trabajos. Y no tenía otra opción que ir al portal de Metálico para marchar a un lugar que no conocían. Se encontraron con el profesor Leo que les ayudara a cumplir sus misiones. Veréis cómo se enfrentan a su primera misión, resolver el caso de un amigo que quería vengarse de la muerte de su propio hermano. ¿Qué quiero sacar de esta historia? Pues que lo imposible se puede lograr. Si tenemos empeño, voluntad y fe, lo imposible se puede conseguir. Y tenemos que ser positivos y constantes en nuestro trabajo. Voy a continuar con la serie para que no se quede corta esta historia. Quiero dar las gracias a todos por acompañarme en la presentación de mi primer libro. Es un libro que me ha hecho mucha ilusión y me da muchas fuerzas para seguir adelante. Buenas tardes. Los tres amigos, invierno, metanico y soní, estaban despedidos. Los habían despedidos de sus trabajos porque hacían cosas raras. Querían avisar a Salvador porque no lo jugó después de que cayera junto a ellos el meteorito. El perfil de mi primer libro, estaba bien lo que has dicho. Este hombre también quería Magda, que hay cosas raras para estar en las redes sociales sociales. Pero no lo decían perder, ni leer Allah. No, 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 no. Este hombre no tenía nada. Y yo no, no. Miek Night, de repente... Estaba bien lo que han visto. La verdad. Habría pensado ir a la estación para coger el autobús de Huaca-Barcelona, respondió Infierno. Infierno es muy anticuado, dijo Metálico. Anticuado, por favor, Infierno, ¿crees que le demos estos poderes? Porque sí, no, los tenemos para cambiar el futuro, dijo Metálico. ¿Y cómo pensáis? ¿Pero qué pensáis? Me preguntó Infierno. Bueno, si esta agencia no me ha fallado, venir a este que yo soy, respondió Metálico. Bueno, y ahora qué? Metálico preguntó el segundo. ¿Qué no tenía? Si el futuro era. Habría pensado... Perdón, fallo bien. Sí, sí, sí. Si la agencia no me falla, si se juntan los poderes de los tres, podemos abrir un portal. ¿Qué nos lleva a Portaventura? ¿Dónde está Salvador? Explico Metálico. ¿Quién y cómo lo hacemos? Preguntó Zoní. Esa es la cuestión. Según la enciclopedia de Wikipedia, hay que escribir estas instrucciones. Primero hay que hacer un plan de vibración para crear un gran agujero en la pared, explico Metálico. No hay que hacer un plan de vibración para crear un gran agujero en la pared. ¿Y cómo? Aquí, Toni, tocó la pared con las palmas de Arrona. Vale. Zoní tocó la pared, como si no hubiera un mañana. Y de repente, la pared vibraba tanto que se abría, ladrillo a ladrillo, formando, como decía la enciclopedia, un gran agujero, un agujero grande. Si queréis conocer más, habrá que comprarme el libro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pero, Daniel, la verdad tienes que empezar a dedicar libros. Sí. ¿Vale? Sí. Venga. ¿Nos dedicas? ¿Nos vendes un libro? ¿O qué? Sí. Al precio de 10 euros. ¿Vale? Venga. ¿10 euros? ¿10 euros? Venga, empieza. ¿Me dedicas uno, por favor? Sí. ¿Y qué secretario tenemos ahí para acá? ¿Y qué secretario tenemos ahí para acá? ¿Para quién? ¿Para mí? ¿No les parece? ¿Me parece? Sí. Hermana, ya. ¿Qué pasa si hay una raya? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Daniel? Sí. Yo creo que leer, ¿eh? No sé si aún había visto alguna cuestión, pero no estoy diciendo... No sé si es un día de trabajo y de cosas que... ¿Puedes que es un trabajo? Bueno, es el momento, sí, muchas gracias, desde luego, por vuestra presencia. Es el momento de comprar, que tenga intención de comprar, puede acercarse aquí y el amigo Daniel seguro que dedicará. ¿Nos dedica? Muy bien. Gracias. 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 Gracias.